Paso a paso, elecciones Baja California, una cobertura especial Uniradio. La verdad es que esto lo hacen para amedrentar, para asustar, sin invitar a la ciudadanía que de manera organizada salgamos a votar, que lo hagamos porque es un derecho que tenemos y que no podemos permitir que regresen esos delincuentes. Entonces al final del día lo están haciendo para asustar, pero decirles que tanto el Estado como los municipios están trabajando de manera ordenada para garantizarse la seguridad de los ciudadanos al momento de ir a ejercer su voto. ¿Qué es la parte de las autoridades, tanto de seguridad, policías y clientes, pero también de las autoridades electorales en esta jornada? Primeramente, bueno, también los ciudadanos que reporten todo tipo de anomalías que detecten de las autoridades, pues evidentemente que se atiendan los llamados, los reportes que se hagan. Y me comentabas también. ¿Hay confianza en este proceso? Claro que hay confianza. ¿Hay confianza? ¿No, de incidentes? Son incidentes que se tendrán que atender, que lo están haciendo ahorita en la mañana, pero lo que sí les puedo comentar es que hay un gran ánimo. En cuanto al Estado por salir a votar, sí hay un ánimo de la ciudadanía, de las y los bajacalifornianos por salir a ejercer su voto, a defender la esperanza. Y pedirles que tengan tranquilidad, que estén tranquilos, que esto lo hacen, pues, para asustar. Marina. Pero sabemos y confiamos en las autoridades. ¿Vas a reposar tu seguridad, Marina? Bueno, una cabeza humana también en la casilla. Que lo atiendan las autoridades correspondientes. Una cabeza humana también en la casilla de iguana. Que están siguiendo de rojo esas elecciones. Lamentablemente, eso lo tendrán que atender las autoridades. Efectivamente, nos informaron de esta situación. Y que se atiende y que se siga. Compañeros, dejamos que... ¿Crees que hubo la entitud en la instalación de casillas? ¿Crees que hubo la entitud en la instalación de casillas? Sí, sí hay la entitud. En esa parte sí hay la entitud en la instalación de casillas. Van lentos hasta donde tengo entendido. No sé el porcentaje de cuántas están abiertas hasta este momento. Pero, pues sí hay un rezago importante. ¿Qué van a ser terminando las operaciones? Confiamos, confiamos en que se abran en el transcurso de los minutos. El centro de operaciones de Morena aquí en la capital también fue baleado. El centro de operaciones de Morena aquí en la capital. ¿Eso fue el que teníamos el año pasado? ¿Ese ya no estaba funcionando? Teníamos el que teníamos el año pasado. ¿Ese ya no estaba funcionando? Paso a paso. Elecciones Baja California. Una cobertura especial Uniradio.